Yo diría que la información política más importante que ha tenido la República Dominicana este fin de semana fue el anuncio del presidente Luis Abinader de que decidió repostularse. Vamos a ver la declaración del presidente Luis Abinader y luego venimos con nuestros comentarios. ¿Cuál fue el reclamo que te hizo marchar? La honestidad. La razón que nos trajo hasta aquí, el legado que me esfuerzo en honrar cada día. La mejor política porque preserva nuestra democracia. Honestidad garantizada ahora con la designación de un Ministerio Público Independiente. Honestidad, el mismo valor que nos permite ser eficientes. ¿Recuerdas cómo estábamos hace tres años? Calles desiertas, negocios cerrados y todos confinados en casa. Había incertidumbre, pero ante cada desafío mantuvimos una voluntad firme y nuestra esperanza nunca se desvaneció. La honestidad ganó la confianza ciudadana. Esa confianza me dio la determinación de trabajar incansablemente para obtener vacunas cuando casi ningún país las conseguía. Reabrir el turismo y reactivar el crecimiento económico que permitió recuperar los empleos perdidos. Y frente a los efectos de una guerra inesperada, duplica las ayudas sociales para proteger el presupuesto de tu familia. Avanzamos por buen camino. Construimos obras en todas las comunidades. Entregamos miles de títulos de propiedad y viviendas. Mejoramos el transporte público. Garantizamos un seguro de salud a cada dominicano. Y defendemos nuestra soberanía. Avanzamos por buen camino. Con pasos firmes. Con la determinación de seguir superando las adversidades. Hoy, te agradezco por tu confianza. En pocos meses tendrás que elegir si prefieres continuar con más honestidad en la política. Conozco tu respuesta porque te conozco. Eres parte de un pueblo noble y decente. Sabes que no es momento para retroceder. Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Porque todavía hay desafíos que enfrentar, oportunidades para aprovechar y cambios por realizar. Quiero que sigamos construyendo sobre los logros que hemos alcanzado juntos. Trabajando con el mismo entusiasmo e intensidad de siempre. Sigamos creyendo en el poder de la honestidad. Bien, bueno, miren, lo primero que tengo que decir es que yo no creo que este gobierno haya sido muy honesto. Ni que tampoco hayamos avanzado. De todo lo que el presidente habla ahí, lo único que yo reconozco es de que se ha sido proactivo, se fue proactivo con el tema de la pandemia, como se manejó con el tema de la búsqueda de la vacuna, con presteza, se hicieron los esfuerzos ingentes para conseguir la vacuna. Que el país se le abrió y que también el turismo ha sido un sector dinámico que de alguna manera ha promovido la reactivación de la economía dominicana. Eso es cierto. Ahora, honesto. Mira, aquí dice Guido Gómez Mazara, los muchachos que puedan, me he ido con el tweet. Dice, la mentira nunca ha sido compatible con el poder de la honestidad. Desde decirse, simular e incumplir lo acordado representa la materia prima de igualarse a lo que tanto decía combatir. Y la ciudadanía observa y castiga. Lo primero que tengo que decir es que hay por ahí varios videos donde el presidente de la república había afirmado, reafirmado, ratificado que no se iba a reelegir. Pero no solamente eso, sino que el PRM concibió en sus estatutos, en su nacimiento, que la reelección era prohibida. Porque esa fue la bandera de lucha del líder histórico del PRD, José Francisco Peña Gómez, que decía que la maldición de la república dominicana era precisamente la reelección. Nada más hizo acceder al poder para inmediatamente poner a su equipo a modificar los estatutos del PRM para permitir la reelección. Ahí está, se está reeleciendo. Desde que el presidente inició en el 2020, su gestión como presidente de la república, inició un periplo y semana tras semana iba a un pueblo. Y en cada pueblo hacía una cantera de promesas de inversiones públicas en infraestructura y nosotros aquí, en reiteradas ocasiones, advertimos. No es posible que el presidente de la república haga esas promesas, no las va a cumplir. Porque no le va del tiempo y porque ni siquiera con el presupuesto de los Estados Unidos puede cumplir con esas promesas. Pero fíjense, no es solamente que no cumplió con las promesas. Supuestamente, un entremez, César Fernández dijo en el día de hoy, eso se verificará mañana, que el presidente tiene 2.000 promesas incumplidas en todo el territorio nacional en lo que va de sus tres años y piquito de gobierno. Pero no solamente que no ha cumplido ni siquiera con el 20% de las promesas que ha hecho, sino que este gobierno ha sido incapaz de ejecutar su presupuesto con eficiencia. En cada uno de los presupuestos, la inversión pública, la inversión en infraestructura, se ha quedado muy por debajo de lo que está estipulando en el presupuesto. Una promesa incumplida, otra promesa incumplida, otra falta de honestidad, fue lo que dijo con respecto a la nómina pública. El presidente dijo que iba a dignificar al empleado dominicano. ¿Y cómo lo iba a hacer? Bueno, eliminando las botellas, eliminando las instituciones que no sirven para nada y que con ese ahorro iba a aumentar el salario, iba a dignificar al trabajador dominicano, pero que además iba a haber dinero suficiente para la inversión pública y que incluso no era necesario coger tiendalos prestados. Eliminando la corrupción y eliminando las botellas era suficiente para dignificar a los empleados aumentándole el salario y era suficiente para hacer las inversiones públicas que requería el gobierno, el país, el Estado dominicano, la República Dominicana, y sobraban. Resultado, la deuda externa se han tomado más de 30 mil millones de pesos. La nómina pública se ha incrementado en casi 75 mil empleados y de acuerdo a lo que me contó un amigo, un colega que trabaja en el Estado, pero que por supuesto yo no lo voy a decir, pero que él, aunque es PRMista, aunque trabaja en el Estado, está indignado. Que eso es lo que se ve en la nómina, lo que sale en los informes. Del gobierno, pero que por debajo hay nóminas ocultas, hay nóminillas que llegan en botella a casi 200 mil empleados. En resumen, hay como 200 mil botellas. Y hablar también de la cantidad en pensiones. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Lo contrario a lo que se prometió. Se prometió un aumento del gasto en infraestructura y una disminución del gasto corriente. Eso no pasó. Por otro lado, este gobierno no firmó el pacto eléctrico. ¿Por qué? Porque supuestamente en el sistema eléctrico había un gasto administrativo muy elevado. Nómina, botellas. Resultado del sistema eléctrico. Las inversiones en generación no están. Las inversiones en las EDES no están. Se ha incrementado la nómina en las EDES, en el sistema eléctrico, y las pérdidas se ha incrementado. Los apagones están por pipá y la tarifa eléctrica se ha incrementado de una manera gigantesca. Otra falta de honestidad. Ministerio independiente. ¿Quién va a creer que este ministerio es independiente? Este es un ministerio que mira por un solo lado. Para el PLD. El PLD, las acusaciones que hay contra el PLD son reales o no. No lo sé. Si son unos corruptos que caigan presos. Ahora. El caso es que una justicia, un ministerio público, no puede ser tuerto, que solamente mira para el PLD. No mira para el PRM. Roberto Fulcal, que ahora en la semana pasada dio una palabra de prensa, el paladín de la justicia, Roberto Fulcal, ahora él. Y sin embargo hay denuncias de corrupción en el sector educación mientras él fue ministro de educación. ¿Y qué se ha hecho? Inventaron un cuento, se fue para Estados Unidos, enfermo. No digo que sea mentira, que estaba enfermo. No le deseo un mal. Pero si tiene que responder por todas las denuncias que hay de corrupción. ¿Qué dijo el propio ministro? Le actuó el ministro, Ángel Hernández. Dijo que hay, que lo que encontró fue actos de corrupción, que se dilapidaron todos esos recursos. Pero aparte de eso, se han destituido a una cantidad importante, más de 20 van destituidos por actos dolosos. Bueno, están destituidos, pero no están sometidos. Pero aparte de eso, también vemos las auditorías que hizo la Contraloría General de la República. ¿Y qué dijo Doña Milagro? No, esos son errores que se pueden subsanar. Me iré de millones de pesos que no tienen, que no se han encontrado dónde que están. Irregulares sustanables. Entonces, hay datos tangibles identificados que pueden determinar, que uno puede aseverar, que ciertamente no hay ninguna justicia independiente. Hay una justicia selectiva. Otro dato. El presidente habla de los gastos sociales. Se han incrementado los gastos sociales. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba la tarjeta Solidaridad, ese era un servicio de calidad. Uno A. Había una verdadera protección del pobre y del indigente. Pero desde que se convirtió en Súperate, desde que se convirtió en Súperate, ha sido un desastre. Se han robado cuartos y no aparece el dueño y los pobres mientras tanto están cogiendo lucho. entonces, de qué honestidad y de qué eficiencia usted me está hablando. Todos los servicios, la tarjeta Súperate, los apagones, la energía eléctrica. Él habla de, oye, del transporte, transporte, de la pasaporte. Las madres dominicanas no quieren ir a parir a las maternidades porque se mueren y porque está llena de cristianas. La educación es un desastre. O sea, todo el 911, el servicio a los autopistas, y no voy a recordar y enumerar cada uno de los servicios que se ha deteriorado sin nada que justifique agricultura. Los precios por las nubes y creciendo. Hay un reporte ahí que determina, publicado por el propio Ministerio de Agricultura que denota que las importaciones se han incrementado de una manera vertiginosa y que el nivel de producción en muchísimos rubros ha bajado también. Entonces, aquí se está favoreciendo a los oligarcas, importadores, amigos del presidente en detrimento del mediano productor. Entonces, falta ajo, falta plátano, falta azúcar, falta arroz y todo eso ha subido de precio. No hay, no hay, no se verifica una escasez en el mercado porque el mercado está inundado de importaciones de todos esos rubros y por supuesto se está importando la inflación, hay una inflación importada que se manifiesta en los rubros, no solamente en la materia prima sino en los rubros también, productos terminados que se están comprando aquí, productos que producíamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que usted me está hablando de honestidad? ¿qué es lo que usted me está hablando de eficiencia? ¿qué es lo que usted me está hablando de un gobierno cercano al pueblo eso no es verdad? Bueno, si nosotros los dominicanos quizá con todo el clientelismo que hay, si los dominicanos somos masoquistas, bueno, una combinación de masoquismo y clientelismo, compra de voluntades, cuando hablamos de honestidad es ser institucional, bien, honestidad es ser institucional, todos esos dirigentes del PLD que han pasado para el PRM han sido convencidos o comprados, todo el mundo sabe que lo han comprado vulgarmente y entonces el PRM en su deseo yo diría con ribetes de locura que tiene de desesperación por reelegirse es capaz de cualquier cosa, entonces los PLD que en un momento fueron los grandes corruptos ahora pasan al PRM y son santos el representante de Dios en la tierra Luis Abinader en la República Dominicana tiene la capacidad de perdonar los pecados si ahorita hacen un movimiento en las cárceles y todos esos dirigentes de PLD que están sometidos a la justicia y juran por la reelección ahorita también lo perdonan y pasan a ser inmaculados de la política porque son del PRM entonces reitero si los dominicanos son masoquistas por el hambre la falta de seguridad y todas las mentiras que se le han dicho o por el clientelismo rampante que hay puede ser que el presidente Luis Abinader se relija que el